11.11. La gran activación. Este 11 de noviembre se producirá un evento sin precedentes en la historia de la Tierra. Por primera vez se activarán de manera definitiva los códigos de luz del alma, aquellos mismos que fueron desactivados hace miles de años. Recuperaremos lo que nos pertenece por derecho propio, el recuerdo de quiénes somos y para qué hemos venido. Sin embargo, recuperar no es lo mismo que saber utilizar. Este 11.11 para aquellos que están despiertos, la recuperación de estos recuerdos y capacidades será una bendición. Muchos han anhelado este momento durante años, pero para quienes aún están anclados en la vieja energía, esta activación podría generar un profundo caos interior. Recuerdos sin sentido, percepciones incomprensibles e incluso miedo. Será necesario que tras esa fecha las personas que trabajan al servicio de la luz aúnen esfuerzos para ayudarles a integrar el proceso. Cada uno de nosotros requiere prepararse previamente para este momento. Es por ello que el Maestro Kutumi nos ofrece las siguientes recomendaciones. Busca la paz interior, dedica un momento en silencio al día para escuchar la voz de tu corazón. Recibe conscientemente la luz del sol con la intención de absorber su poder sanador y elevador de frecuencias. Mantén el rumbo guiados por la voz de tu corazón. Aquello que somos se manifestará ahora más que nunca. Caerán vendas que nos cegaban y se derrumban las barreras que nos limitaban. Por fin muchos de nosotros nos animamos a emprender aquello que vinimos a realizar en esta dimensión. Practicar el desapego de viejos patrones. Abandonar pensamientos, costumbres y reacciones que aún alimentan la antigua energía. Fomentar el amor en todas nuestras relaciones. Estas últimas son las que más nos elevarán si logramos bañarlas de amor y aceptación. Recibir la energía de la fuente a través de la meditación. Sentirnos uno. Practicar en nuestras visualizaciones la unión con todo lo que es y todo lo que existe. Cuando llegue el momento recibiremos en nuestro interior una gran luz. Esa luz trae consigo los códigos de activación que necesitamos para recordar. Son códigos de una vibración muy alta. Y cuanto más elevada sea nuestra propia vibración ese día, más armoniosa será la entrada de la luz y su anclaje en nosotros. Podemos prepararnos siguiendo las recomendaciones del Maestro Kutumi. Y además dedicar ese día especialmente al cuidado de nuestra energía. Al equilibrio interior y mantener una vibración elevada. Debemos evitar todo aquello que nos desconecte de nuestra esencia. La activación ocurrirá durante todo el día. Pero percibiremos completamente sus efectos hasta el día siguiente. Después de haber dormido un mínimo de seis horas. Es así que a partir de la mañana del 12 de noviembre, muchas personas sentirán el deseo profundo de dar un giro a sus vidas. Otros emprenderán su camino con fuerzas renovadas. Y algunos experimentarán una gran confusión interna. Los efectos variarán en función del grado de evolución de cada uno. El objetivo de esta activación es eliminar las limitaciones que desde nuestro interior nos impiden evolucionar o despertar. El 11.11 se producirá una gran activación, aunque no será el último. Nos esperan grandes acontecimientos a la vuelta de la esquina. Recibámoslo con amor, libres de temores e inquietudes. Porque la luz llega a la tierra y eso merece una gran celebración. Recibámoslo con amor, libres de temores y inquietudes.